Siento que algo está pasando, porque esto aquí se está prendiendo, prendiendo Yo no sé qué estás buscando, pero Dios está en este momento, momento Siento que algo está pasando, porque esto aquí se está prendiendo, prendiendo Yo no sé qué estás buscando, pero Dios está en este momento, momento Norte, sur, este y oeste, está en todos lados, grito, está en todos lados Norte, sur, este y oeste, está en todos lados, grito, está en todos lados Él es mi brújula, un acento porque esto es una estrujula, abro la mandíbula, pa' adorarle En vida, no película Sin él no puedo, no sé pa' dónde voy Yo tuve miedo, pero a mí me salvó y Tengo dirección, ahora tengo dirección Yo permanezco como el monte de Sion Tengo dirección, ahora tengo dirección Y yo permanezco como el monte de Sion Norte, sur, este y oeste, está en todos lados, grito, está en todos lados Norte, sur, este y oeste, está en todos lados, grito, está en todos lados Están en todos lados, grito, está en todos lados, grito, está en todos lados, grito, que yo no busco mirar atrás y retroceder ahora yo no conduzco el volante ahorita lo tiene el rey por eso es que yo no busco mirar atrás y retroceder ahora yo no conduzco el volante ahorita lo tiene el rey siento que algo está pasando porque esto aquí se está aprendiendo aprendiendo yo no sé qué estás buscando pero dios está en este momento momento norte sur este y oeste está en todos lados cristo está en todos lados norte sur este y oeste está en todos lado cristo está en todos lados está en todos lados cristo está en todos lados